Hola, hoy vamos a ver el cultivo de la remolacha en nuestro país. Las variedades que podemos encontrar en Argentina son Detroit, Chata de Egipto o Early Wonder. Como siempre les recomiendo, las semillas de leto son muy buenas y las que entrega Alinta compró huerta también. Así que busquen semillas de calidad, no las compren en cualquier lado. La remolacha se puede plantar todo el año, aunque es ideal hacerlo en otoño o en primavera, es decir, de marzo a junio, se cosecha más o menos a partir de mayo, o en agosto o diciembre, se cultiva aproximadamente en enero. Esto es porque la temperatura ideal va de 14 a 22 grados y se cosecha aproximadamente a los 90 días si la sembramos en primavera y a los 100 días si la sembramos en otoño. La remolacha resiste heladas, por eso es que les decía que se puede plantar todo el año, pero traten de hacerlo o en primavera o en otoño. Este es un cultivo que necesita sol, no es apto para la sombra, ni para contenedores o macetas, así que sí o sí tenemos que tener un pedacito de tierra y armarnos ahí una huerta con tierra suelta y bien abonada. La mezcla ideal para la remolacha sería tierra negra, compost, perlita, algo de ceniza de leña, después les voy a explicar bien en qué consiste, y algo de bosta estacionada. Si el suelo no es poroso y suelto, al igual que la zanahoria, le va a costar desarrollarse y crecer y por ende esto va a afectar el tamaño y la forma. Muchas veces sacan zanahorias muy deformes y eso tiene que ver con que el suelo no está lo suficientemente liviano como para que el cultivo se pueda desarrollar. La remolacha la vamos a sembrar directamente en el suelo, como después tenemos que ralear, es decir, separar las plántulas, eligiendo siempre las más sanas y vigorosas, como tenemos que ralear al sembrar, no pongan tanta cantidad de semillas como lo haríamos con la lechuga. ¿Sí? Esto no es un almácigo que lo vamos a sembrar y lo vamos a dejar así, vamos a tener que espaciar las plantas, así que elijan un poco menos de semillas. Piensen que una vez que la planta tiene al menos 4 hojas, la tenemos que poner a una distancia de 10 centímetros entre plantas y 40 centímetros entre hileras. Si queremos tener remolacha más de una sola vez, tenemos que escalonar la siembra. Lo que podemos hacer es sembrar una vez por mes un almácigo de remolacha, entonces así vamos a tener todo el tiempo para cosechar. Por ejemplo, un almácigo lo sembramos en marzo, uno en abril, uno en mayo, eso sería una buena ecuación para tener siempre remolachas a mano. Como tarea de mantenimiento necesita aportado, es decir, hay que hacerle aportes de tierra en la base del tallo, como hacer una montañita y taparle bien la base del tallo. También hay que quitarle bien las malezas porque no soporta muy bien la competencia. En cuanto a la fertilización, necesita potasio, es decir, ceniza de leña. Si queremos tener una huerta orgánica, vamos siempre a fertilizar con lo más natural posible. No fertilizar con nitrógeno porque la planta se va en hojas y eso no es lo que necesitamos. En cuanto a cómo conseguir la ceniza de leña, podemos utilizar la del hogar o la parrilla, siempre y cuando sea sin grasa del asado, la de la parrilla, y esté realizada con leña, no con carbón, ni cartón, ni madera pintada, es decir, solo la ceniza de leña. Conviene mezclarla al principio un poco con el sustrato y luego agregar cuando la planta ya es más grande. No le pongan ceniza de leña cuando es la plántula chiquita porque es como que afecta demasiado al tallo. La proporción es aproximadamente un kilo de ceniza de leña por metro cuadrado de tierra. En el caso de la siembra de la remoracha y la zanahoria, este tema nuevo que estoy viendo hace un tiempito, es recomendable tener en cuenta la luna. Este calendario de germina a la florida les va a mostrar. La remoracha la podemos asociar bien con repollo, coliflor, brócoli, lechuga y ajo. Y debemos respetar la rotación de cultivos y rotar la remoracha con hojas, frutos o legumbres. Para cosechar es bueno tener un registro de cuántos días llevan sembradas. Podemos utilizar los cartelitos esos de plástico que nos venden en los viveros. Poner ahí remolacha y la fecha o el mes en el que hicimos el almácigo. Si no, a veces se puede espiar un poco moviendo la tierra con las manos con cuidado. Si vemos que todavía está muy chiquitita o no está madura, la volvemos a tapar. No esperen la remolacha de la verdulería. Las de la huerta generalmente son remolachas más chiquititas, pero más ricas y sin duda no van a ser todas iguales. Una cosa que a mí me gusta hacer con el cultivo de la remolacha y no sé por qué en Argentina no se utiliza, es consumir las hojas tiernas de remolacha. En Europa cuando uno compra un mezclum de hojas verdes, esos que vienen en paquete, si nos fijamos van a ver que vienen hojas tiernas de remolacha. Acá no se utilizan todavía. No lo sé por qué, pero bueno, yo las planto a veces a propósito en almácigo, como si fueran lechugas o si fueran radichetas. Las dejo, no las raleo, y las utilizo solo como verdura de hoja, digamos, para la ensalada. Esto va a funcionar solamente con los almácigos tiernos. La hoja de la remolacha, a medida que va creciendo, se va poniendo dura y no es más rica para consumir. En la ensalada. Otra cosa que no entiendo es por qué cuando nos venden la remolacha en la verdulería, tiran las hojas. Les aseguro que las hojas de la remolacha son riquísimas. Mi mamá hacía croquetas, tortilla, la usaba para rellenos, incluso rellenos de ravioles. La verdad que no tienen las hojas. A lo sumo, bueno, pueden seleccionar las que están mejores y quizás las que están muy feas las tiran, pero van a ver que si las cultivan en su casa, las hojas son más lindas todavía. No tengan miedo. Algunas recetas las hacen con las hojas directamente, bien picaditas. Yo las hiervo un poquito primero. Las escurro bien como si fuera una selga. Así que úsenlas, no las tiren. Son muy, muy ricas. Hasta les diría que en algunos casos más ricas que la de la selga. Otra cosa que podemos hacer con las remolachas, son conservas, al igual que los pimientos. Se pueden comer asadas también. Se pueden comer en ensalada cruda. Además de la típica ensalada que comemos en Buenos Aires de remolacha con huevo. Cruda, rallada, es muy rica. Y la sopa también vale la pena probarla. Bueno, si desean leer información complementaria sobre cómo armar almacigos, los abonos, el manejo de la tierra, planificación de los trabajos en la huerta, etc. que muchas veces no me da el tiempo para contárselos en los videos estos cortitos de huerta, les dejo abajo un link del INTA con un PDF muy interesante que les puede ayudar un montón. Bueno, no se olviden de suscribirse a mi canal, de mirar los otros videos de huerta y de escribirme cualquier consulta que tengan para hacerme. Les dejo un beso. ¡Gracias!